Y como cada día martes, vamos a charlar hoy con la ingeniera agrónoma Sofía Olmos, investigadora del INTA de Colonia Benítez, y ya la tenemos en línea. Ingeniera, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo están? Gracias por invitarme. No, al contrario, ingeniera. Por favor, gracias a usted, ingeniera. Es un gusto, un placer para Buendía Nordeste y para Radio Nordeste. Bueno, ingeniera, la molestamos para charlar un poquito el tema de hoy. Queremos charlar con usted sobre las principales plagas y enfermedades, ¿no es cierto?, que se presentan en la huerta. Y por eso le quiero consultar cuáles son las principales plagas y enfermedades que se pueden presentar en la huerta. Bueno, en este caso, yo elegí de todas las plagas que pueden haber, pulgones, cochinillas, todo que son un dolor de cabeza para la producción. Elegí los trips. Los trips son pequeños insectos del orden chizanóptera. Se los puede ver a simple vista en las hojas de lechuga, que son claras. Pueden tener con muy buena vista de uno a dos milímetros de largo. Son como pequeños cigarritos que no son inmóviles. Andan caminando y bastante rápido por arriba la hoja, pero sobre todo por el embés de las hojas y las flores. Se toma este pimiento. Esos, acá en Argentina hay 21 especies del género flanqueniela y son muy importantes porque se alimentan del tejido de las hojas, extraen con el pico, tienen un sistema de picador raedor, picador suctor, extraen el jugo celular y entra aire. Entonces, lo que uno ve es que la hoja de lechuga por ahí queda plateada o también en los frutos se ve ese síntoma, pero es por la entrada de aire que tiene porque lo vacían completamente. Es una plaga muy importante en todo el país y que no solo ocasiona un daño directo, sino que indirectamente transmiten enfermedades virales. Ingeniera, eso le iba a consultar justamente. Además de dañar a la planta, ¿qué tipo de enfermedades le puede traer al humano esto? No, no, o sea, al humano ninguna. Pero si a las plantas, por ejemplo, hay un género flanqueniela occidental que transmite la peste negra, que es muy conocida acá en Argentina, que es un virus que produce clorosis. O sea, si la planta se pone amarilla, detiene el crecimiento, los frutos se van manchando y se caen. O sea, la planta cuando es afectada con esta virosis en los estadios jóvenes, digamos, ya prácticamente detiene el crecimiento. Ahora, si el insecto, este trip, transmite la enfermedad en un estadio más avanzado después que ya fructifica, no hay problema. Claro. Después tenemos otro trip que ustedes lo habrán escuchado en las noticias de Buenos Aires que apareció en la zona urbana que iba todo hacia las piletas de agua. No sé si habrán escuchado. Esto fue por un tema que se llama Calio Trip Acioli, que es un trip del Poroto, que ataca a las hojas. Cuando este verano hubo altas temperaturas y sequía, hubo un incremento poblacional y fue a infectar la zona urbana y la gente se asustaba porque aparecían unos bichitos negros en las piletas de natación. Eso y sobre el agua. Eso es porque estos insectos son atraídos por los colores, el amarillo y el azul, o celeste cielo, y justamente iban atraídos por los colores de las piletas de natación. Ah, claro. Ingeniera, ¿y cómo se realiza este monitoreo, identificación de las plagas más comunes? Bueno, en el caso de estos trips, gracias a que los insectos son atraídos por los colores, se utilizan trampas cromáticas, que son andas o objetos. Por ejemplo, uno puede fabricar una trampa de un envase de lavandina, pero tiene que ser el brillante, le pone un poco de grasa, aceite vegetal o grasa de motor vieja y lo deja, digamos, a un metro sobre las plantas. Entonces, los insectos son atraídos por esto y uno puede identificarlo cuando quedan pegados y lo puede ver en una lupa, por ejemplo, o con el celular, de esa forma. Entonces, también comprando, por ejemplo, unos platos celestes del bazar o azules, hacen el mismo trabajo de verlo con este aceite y ahí se puede lograr la captura porque son muy chiquitos para verlos. Eso es lo que se hace. También estas trampas sirven de tratamiento de control. Se importan en Argentina y se lo utilizan los viveros de tomate, de pimiento, por ejemplo. son bandas de 40 centímetros de ancho por 100 metros de largo que son autoadhesivas con un pegamento que se llama UV que reaccionan con el sol y quedan más duros. el peote es bastante adhesivo y se lo coloca más o menos un metro bordeando todas las plantas, todo a lo largo del perímetro del cultivo. Claro. De esa forma, además de monitoreo, sirve para el control. Es una forma de control ecológico. Esto obviamente si se habla de prácticas agroecológicas, ¿no? Porque imagino que debe haber después algún otro químico, pero bueno, no es la idea. Sí, son prácticas amigables con el medio ambiente. O sea, hay muchas alternativas. Entonces, para controlar este insecto que en algunos lugares, por ejemplo, en Colombia estaba escuchando que son plagas cuarentenarias que atacan mucho a las flores de corte y entonces hay que tener malos cuidados para no transmitir este insecto dentro del material que se va a exportar fuera del país. Claro. Habita toda la zona subtropical y tropical y lo tenemos en la huerta. Si usted, por ejemplo, planta una lechuga, le va a aparecer el pez porque ya está en el ambiente. Entonces, hay que conocer la biología del insecto para manejarlo. Entonces, el insecto pone huevo en la hoja, pasa un estadio de largo o ninfa, cae al suelo y ahí pasa un estadio de prepupa y pupa que es el estadio donde está más indefenso. Entonces, ahí es donde se pueden aplicar en los invernaderos en los entres turcos aplicaciones al suelo con productos permitidos, digamos, que no están en contacto con la planta. Ajá, claro. Luego, lo que es, nace el adulto que tiene alas porque el estadio que está en el suelo no tiene alas, huela, tiene huelos cortos. Entonces, ahí se pueden usar las trampas cromáticas con el objetivo del monitoreo pero también del control. Claro. Y también tenemos productos químicos que se llaman banda verde. Se tienen que asesorar con un ingeniero agrónomo para que se le vayan indicando y haciendo la receta. Estos productos son los que tienen menor tiempo de carencia. También hay productos orgánicos como el jabón potásico y hay varias alternativas. Claro. Entonces, se decide no aplicar porque a veces por cuestiones económicas o comerciales se decide no aplicar ningún producto. Hay que hacer una limpieza, por ejemplo, de las lechugas, sacar las hojas viejas y venderlas. Ajá, claro. Ingeniera, generalmente se posan en verduras de hoja o es indistinto. Bueno, son polífagos, afectan diferentes cultivos y también en las malezas. Entonces, por ejemplo, franquiniela occidentalis es una especie que es la transmisora a la peste negra y tiene preferencias por el grupo de pimiento, la solanácea, el conjunto de pimiento, tomate, tomate, pimiento, berenjena, por ejemplo. Hay otros que les gustan más las bramiñas como el trigo y el maíz, hay otros que prefieren la banana, otros los cítricos, pero se encuentran en todos los cultivos. Claro. Entonces, lo importante también es dentro de una huerta y un vivero, cuando uno ve una planta que tiene aspecto de que tiene una virosis y que es una planta chiquita con las hojas barquilladas, retorcidas, amarillas, frutos chiquitos, hay que sacarla, enterrarla o quemarla. Esa es la única forma de que no ocurra esta transmisión por virus y no dejar rastrojos, no dejar ese material dando vuelta dentro del cultivo, sino sacar y tirar. Esa es la única forma de cortar porque si no va a ir algún pulgón, porque los pulgones también transmiten virus, va a ir un pulgón o un fris y va a infectar a nuestro cultivo que vamos a iniciar. Claro. Buenísimo. Perfecto. Es decir que va a quedar en el ambiente, así que hay que eliminarlo de cuajo. Hay que eliminar porque no todos los tris van a contagiar, no tienen carga viral y esta clase de virus son muy importantes, se llaman tospovirus y una vez que el virus se infecta con el virus, el virus se replica, o sea, se va multiplicando dentro del cuerpo que lo vuelva y lo hace, tiene una transmisión que se llama persistente propagativa porque el adulto después va a comer plantas sanas y ahí otra vez inyecta el virus y ahí va transmitiendo. Claro. También hay una forma efectiva, una barrera física que si uno no quiere aplicar productos químicos que es el uso de las mallas anti-infectos, mallas antiápidos que se usan bastante y sobre todo para la sanidad, para la producción de plantines de batata libre de virus, para la plantación de cítrico libre de virus y esas son mallas que es una malla tejida de 40 meses que hace que el insecto está en tritito pero no pueda pasar. Igual, eso trae una consecuencia negativa que reduce el pasaje de la luz, de la ventilación, pero bueno, es la única forma de frenar el avance en invernaderos comerciales o que venden semillas. Ajá. Bueno, Ingeniera Sofía Olmos, gracias realmente por estas enseñanzas que aprendemos gracias a ustedes también. Espero volverlos, que me inviten la próxima vez y hablamos de otras plagas. Sí, Ingeniera. Por supuesto, ni un problema. Ni un problema, Ingeniera, la vamos a invitar. Así que profundamente agradecido por esta enseñanza que nos deja. Bueno, gracias, un saludo para todos. Muy amable Ingeniera, muchas gracias. Gracias Ingeniera. Bueno, muy bien, pasaba la Ingeniera Sofía Olmos, investigadora del INTA de Colonia Benítez, hablando de este tema, de plagas, enfermedades que se presentan en la huerta. Y es muy cierto, vos sabés que a veces vos ves en la lechuga, vos ves un agujerito, en cualquier, algo verde que vos compres, siempre se nota. Y vos sabés, ¿por qué es? Claro. Y ahí está, lo que explicaba. Hay por ahí esas plagas que atacan lamentablemente los cultivos. Así es. Bueno, muy bien.